¡Qué bueno! ¡Chifrío para el DJ! Ya estás haciendo bien peor Y una más, y una más ¡Sí, no, una no! ¡Dos sí! ¡Dos sí! ¡Abre, compadre! Por ahí ya casi se acaba Los últimos temas ¡Abre, abre, abre! ¡Es el chibrido! ¡Es el chibrido! ¡Es el chibrido! ¡Es el chibrido! ¡Vamos a bailar chavoso! ¡Para que lo bueno se acaba! ¡Últimos temas! ¡Es el chibrido! ¡Vamos! 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 Últimos temas ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Y que vuelve la cabina! Música para bailar y para escuchar también para la chica de negro ay 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 y ahora compadre música 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 música